Y sin mayor preámbulo, quiero cederle el uso de la palabra a nuestros compañeros precandidatos a diputados federales por el distrito 10, a nuestro compañero Natalio Hernández. Natalio, bienvenido, gracias y que se dé el uso de la palabra. Bueno, buenos días a todos, a todos los compañeros, intendentes, consejeros, medios de comunicación, solo quiero darle la muy cordial bienvenida a nuestro precandidato a senador de la República, el muy distinguido amigo Javier Salinas Narváez, y bueno, a todos los compañeros aquí presentes para, por su apoyo, su respaldo, y la atención que han dado para que yo pueda ser el precandidato a diputado federal por el distrito 10, y ojalá pueda contar con su apoyo. Gracias.